A un mes de la desaparición de Cecilia Trisovsky, la pregunta es cómo sigue la investigación por estos momentos por el presunto femicidio de la joven. Para empezar tenemos que hablar de marchas. A un mes, precisamente, de la desaparición de esta joven, dos marchas confluyeron en el puente que une Chaco con Corrientes, en reclamo de justicia por Cecilia. Gloria Romero, la mamá de Cecilia, encabezó la manifestación donde hubo globos, telas y vestimenta rosa, el color que más le gustaba a la joven. Allí la multitud pidió condenas para los acusados por el presunto femicidio, especialmente para el esposo de Cecilia, César Sena, y sus padres, en Verencia Noncena y Marcela Acuña. La hipótesis que maneja la Fiscalía indica que César Sena y sus padres participaron del crimen aparentemente cometido en la casa familiar, por lo que se dictó la prisión preventiva para los tres, quienes podrían terminar siendo sometidos a un juicio por jurados. En la causa también hay otros cuatro detenidos, César Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso, todos acusados de encubrimiento agravado. Hasta el momento, mientras los principales sospechosos negaron haber participado del crimen, los únicos que confesaron fueron dos de los supuestos encubridores, Obregón y Melgarejo, quienes complicaron más la situación de los Sena y permitieron hallar los restos socios que están siendo analizados por peritos en Córdoba.